¡Suscríbete al canal! Ya están aquí ¿Que si sigo que habría contigo? ¡No! ¿Y si te doy con el caztus? ¡Atiza! Mira que te doy yo con un árbol entero ¡Lucha espadas! A ver, mucho cuidado aquí Mucho cuidado aquí Si puedes con el meñique aprieta el mayúsculas izquierdo y no lo sueltes Vale Vale El mayúsculas izquierdo es para andar Y entre otras cosas Sirve para que te puedas acercar al borde todo lo posible sin caerte Entonces en estos sitios que tienes peligro de caerte Si no quieres caerte dejas aprieta el mayúsculas izquierdo Esto es un caño Ya lo veo ya Aquí suele haber bastantes recursos Y zombies y bichos, ¿no? Sí, porque está más oscuro que la boca de un lobo Entonces pues... Una antorchita no le vendría mal Oye, ¿yo adquirido la habilidad de volar o qué? Estoy en el alto Estoy en lo alto Mientras no sueltes el mayúsculas Vale, ahora ya Ya estoy a tu altura No, es que te veía el cogote por arriba Vamos, que si te estás quedando caldo... Ah, vale, vale, no, no Es por esto Las lianas funcionan de escalera Si tú caminas hacia una liana Ah, vale, vale A condición de que tenga algo sólido detrás Puedes huir Mira, parece que hay un ascensor Por esta de aquí no podrías Por esa de aquí, sí Joder, otro la hace una de esas Me voy a pegar un castañazo aquí Qué vértigo, madre de Dios O sea, me va a quedar el meñique arruinado No es por nada Vale Pues te sales de aquí Y dejas de apretar el meñique Con el meñique Al principio son una postrón un poco extraña, ¿no? Se coge esta Vale Entonces, ahí igual lo bajamos para coger hierro o algo de esto Está oscureciendo Está oscureciendo, no Está más negro que la boca de un lobo ya Ay, qué guay Pues espera, me voy a poner modo espada Porque todavía veo que vienen con la vendimia Y vendimia para nada Pues como que tampoco ¿Qué andas haciendo? Ah, poniendo antorchas Vale Uf, macho, qué diferencia Ahora, cuando es de noche, lo bien que veo No por las antorchas, ¿eh? Pero me refiero a de cómo se veía antes Sí Yo me estaba perdiendo, vamos El mundo entero La puñetera tarjeta gráfica Que... Ay, la envidia, qué mala es Mira, por ahí tenemos el templo Que a oscuras no sé si viste algo Vamos a acercarnos Vale Vale Y al lado hay un pueblo bastante más Pues al templo este le saqueamos el casi entero Nos hemos llevado aquí hasta la lana Chorizos Ni que fuéramos políticos No me entres en sus jardines Que todavía me venía con Valenciano Cuidado porque sus una paza para abajo Y tiene caída Vale Antes había hasta una bomba Ahora ya está Bueno Si te caes te rompes una pierna y ya está Bueno, pues nada Te rompes una pierna Se te regenera Como las colas de las lagartijas Te sale otra No sé Te sale una cuarta pierna O un... No sé Venga, dale Esto es trigo Hablando de mangar Esto es el trigo de los paisanos Dale O sea que me lo... Vendimie todo, ¿no? Déjales algo Pero básicamente sí Incluso si coges las semillas Y se lo replanta Se deshace por favor Ay... Habrá que hacerlo, no, pobres Madre de Dios Otro trabón ¿Cómo puedes hacer tanto calor? ¿Tú? Pues sí Bueno Yo le doy el palo aquí al paisano este Aparte que sí Vale Qué guay Me gusta No saquear Me refiero a cortar esto Ahí coger cositas Mola Y ahora como les replanto aquí un poco a los pobres ¿Por qué? Pues con las semillas Clic derecho Pero las pierdo, claro Claro, las gastas Lo que pasa es que por cada brote de trigo te habrán dado dos semillas Entonces más o menos Tendría que quedarte Unas cuantas Ah, y ahí hay algo de tierra que repiste Entonces está sin trilla En esa aunque quieras no vas a poder poner la semilla Esto hay que darle con una hoz para ponerlo derecho Y esta tierra así trillada se puede caminar por encima, se puede pasar hasta corriendo Lo que no puedes hacer es saltar Porque si saltas Echame un vistazo Ah, vale Se la estropeas Hay que pasar otra vez con la azada Y todo eso Lo voy a hacer en la azada de un momentín Y aquí el paisano de la forja Tiene una mesa de fabricación Ya verás tú mañana cuando vengan Pobrecitos, dan las tínica Mira, le trabongo otra vez Ya Un macho Oye, no tenemos ningún bicho que venga a atacarnos Ni nada por el estilo Estoy yo ahí asustada Pues me estoy mosqueando Porque es verdad No viene ningún bicho ¿Qué ha pasado aquí? Estamos aquí en plena noche A ver si estamos con todo ¿Qué? Culpa mía ¿Qué pasa? Están desactivados los bichos Estuve ayer grabando un tutorial Y me cansé de... Ya decía yo ¡Ay, ya veo araña! ¿Ya las ves? Sí ¡Y un esquelet! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Me ha matado Pero se le estaba dando Ella también a ti Si lo sé no te digo Castives los bichos Vamos a ver Te teletransporto No, si ya estoy en la casa Otra vez Ojo, qué decepción Pero si le estaba dando Con la espada Ahora no tengo nada ¡Ay, un creeper! ¿Cómo me defiendo? ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Delante! ¡Ay, mierda! Arreglado Ya ¡Coñe! Pero la has matado tú O la he matado yo La he matado yo Con... Ah, se me acaban las flechas Cago en la leche Espera, espera, espera Espera, espera Que estoy viendo algo por ahí ¡Ay, mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Corre! 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 ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Venir a mí! ¡Coge, coge! Ahí está ¿Está todo? Creo que sí Yo no he cogido nada O sea que Todo lo que estuviera ahí Más te vale Te parto las manos Con lo que cuesta Madre de Dios A ver, el paisano este ¡Ay, qué sufrimiento tenía yo encima! ¡Me cago en la araña! ¡Me voy a vengar! Ya verás tú ¿Y esto? ¿Está nevado? Sí Hay un trozo de nevado ahí Al lado de... Otra cosa que te ha hecho sentido Trozos de nieve Al lado de un desierto O al lado de una jungla ¡Qué bonito! ¿Podemos tirarnos bolas? Sí Que no en bolas ¿Tienes una pala? ¡Ey! ¡He visto algo aquí! ¿Qué es esto que flota en el hielo? Carne de zombie ¿Eh? Carne podrida Sí Aquí se ha muerto un zombie con el... Con el hielo Con el sol La ha pillado ahí Ah, pues debe de ser... ¡Hala! Venga, que se fastidie Por la araña Mi venganza será terrible ¡Muajajajaja! ¡Eh, eh! Veo algo ahí ¿Dónde? A ver... Ah, vale Un paisano de estos De los de los pueblos De los de las... Un paisano de los pueblos De los agricultores estos Al lado del templo Ah, vale Es que le vi ahí tan plantado Que creía que era un zombie Allá va a hablar con él ¡Paisano! Va, me pides siete esmeraldas Por un pico de hierro Pues me parece que solo tienes una Si le doy un pico de hierro ¡Eh! ¿Dónde vas? Este me huye Que te he repoblado la... Habla conmigo Clip derecho al paisano Me da una esmeralda A cambio de cinco manzanas Y tengo dos manzanas Con lo cual no hacemos negocio ¿Sue uno rarraga, no? ¿Regatearé o me... Andar a paseo? Yo eso del regateo Quince pollos por una esmeralda ¿Pero de dónde se ha caído, hombre? Aquí quieren hacer la fiesta Encima La próxima vez Les quitamos todo Y no les dejamos nada ¡Eh! Pero bueno Todos me huyen Por cuatro panes Me da una esmeralda Pues es que no he hecho pan tampoco ¿Y me tengo que ir a hacer pan? Porque claro Pues nada Si quieres comer igual sí A ver, a ver, a ver A ver Jeje Mira, lo que nos vamos a llevar para casa ¿Dónde estás? A ver, espera Ah, un pulpo A la línea, seguidme Un pulpo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Será cabrito ¡Jolí! No las golpees ¿Por qué? Que las intento llevar a casa Ah Puñetera, ven aquí Sígueme, sígueme No, no, a ver No, digo la oveja ¿Y cómo la haces que te siga? Cogiendo trigo en la mano Ay, la coña marinera Chucha, ven, bonita, ven Vamos Vamos, chiqui Tira para allá Anda para allá Vamos para allá Venga Ala Apártate un poco de ella Y la oveja tira a seguir Venga Madre de Dios Para llegar hasta casa Tú quieres lana Más o menos gratis Pues Que te siga Venga, paca ¡Ala, hermosa! Venga Vamos, cordera Venga Mira, mira Si le abro, viene Mira, vienen las dos La blanquita y la marrón Hay que ponerles nombre Copito de nieve Y cagarruta Vamos Ay, por qué sitios de Dios Ni que fueran cabras Ay, la marrón ¿Dónde está? Cagarruta se me ha enfadado Cagarruta Cagarruta Ven para acá Anda, cagarrutilla Venga Mira que se me pira Oye, ven para acá Venga, vamos Vamos Venga, con copito Venga Sí Me tú Que yo no puedo ¿Dónde está eso? Venga Oye, cagarruta Me salió rebelde La oveja negra Oye Tusa Ven para acá Mira Caminita rica Venga 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 A ver A ver Dónde puedo bordear Sin que tengáis Que subir escalones Vamos Subir un escalón Nomás Sí, pues ya me dirás Por dónde las llevo Estoy yo perdida Estoy viendo pulpos Encima Uy, tres pulpos Dani Ven Oye, cagarruta Cagarruta Ven para acá Madre que te va a parir Ven para acá La oveja pródiga La oveja La oveja La oveja